¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Menuda tarde de jueves llevamos jurídicamente hablando, ese chupinazo parece que de Pamplona ha ido directamente a Madrid en cuanto a todo el tema jurídico y la guerra legal entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Vamos a ir vamos a ir al grano, vamos a ir al grano porque hasta donde yo sé esta noche tenéis comunicado en el canal Derecho al Corazón, el abogado de Antonio David Flores se va a pronunciar esta noche, no sé si 8 y media, a las 9 de la noche, esto os lo puedo decir ya, sobre la suspensión de este juicio, a ver, importante, el juicio está suspendido desde ayer, el juicio está suspendido desde ayer, lo digo porque he leído cosas como ahora es Antonio David Flores, el que no se ha presentado, no, 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 no se ha presentado nadie, porque el juicio está suspendido desde ayer y está suspendido desde ayer y esto es algo que yo creo que Iván va a explicar en ese comunicado porque hasta donde sabemos, y esto es algo que ha deslizado el propio abogado de Rocío Carrasco que ha hablado por dos medios, OK Diario y Lecturas, hay una serie de pruebas documentales o una prueba documental, no sé si es en singular o en plural, ellos lo explicarán mejor, que había sido aceptada en su momento por el juzgado, pero que no se había tramitado, ¿vale? pero que no se había tramitado, es decir, que no se había practicado y la jueza ha considerado que esa prueba era necesaria, que había cierta desprotección hacia Antonio David Flores si esa prueba no estaba practicada y de ahí que ayer, ya ayer, se decidiera anular el juicio, así que no ha ido Rocío Carrasco ni ha ido Antonio David, pero es que no ha ido ninguno de los dos al juzgado porque el juicio estaba suspendido, ¿vale? esto, esto es importante, de hecho nos lo ha deslizado a la espera de ese comunicado, insisto, en cuestión de horas lo tenéis, ¿vale? esto es información de última hora que os puedo dar, según ha dicho el propio abogado de Rocío Carrasco, pero el que tenemos que escuchar está claro que es, en este caso yo voy a intentar escuchar a los dos, Javier Vasallo está contactado desde hace horas, una vez más solo tengo silencio y con el Iván Hernández he hablado hace nada y por eso os puedo traer esta noticia más calentita, ¿vale? dice que la decisión de Antonio David, según Vasallo, pasa por la no tramitación de una serie de pruebas que el juzgado después de dos años no había tramitado, bueno, esta parte yo creo que nos la explicará mejor Iván Hernández como abogado de Antonio David como parte interesada, ¿no? en que esta prueba y supongo, no sé si explicará qué tipo de prueba es este documento fuera tramitado, ¿no? esto lo van a explicar bien y es verdad que aquí hay cierta confusión, a la otra fuente no le consta, no le consta, es decir, cuando digo la otra fuente es a la parte de la defensa de Antonio David Flores, pero lo que sí que ha asegurado Javier Vasallo, tanto a Luc como a Lecturas, aquí tenéis la información, lo que se ha asegurado es que además ellos ya iban a pedir la suspensión del juicio porque por su parte han considerado o tras considerar, y ahora abro comillas porque esto lo ha dicho textualmente Javier Vasallo para estos dos, especialmente para OK Diario, la insolvencia punible, según él, es una insolvencia agraviada y por lo tanto la pena va de seis a nueve años de prisión en virtud de todos los cobros que ha ido recibiendo hasta 2017 y que demuestran que no es insolvente. Nosotros también íbamos a pedir esa cuestión por escrito por delito continuado y hasta donde yo sé, bueno, esto es lo que asegura Javier Vasallo, la otra parte, me dicen que de este tema no tienen constancia alguna. Veremos si Javier Vasallo finalmente decide hablar con nosotros y que es lo que os comenta Iván Hernández en ese comunicado que está al caer. Esto aunque nos pueda parecer algo extraterrestre, porque ya venimos de la suspensión del juicio de la pasada semana, aunque el motivo fue uno completamente distinto, ya sabéis que ese día lo que se esgrimió por parte de Rocío Carrasco es que no había recibido la citación personalizada, parece que es más habitual o que tiene explicaciones habituales y lógicas dentro de todo este embrollo. Es decir, es una suspensión de juicio por un tema procesal. Y quiero que escuchéis también esta declaración que he conseguido a contracorriente, porque hoy vamos todos a contracorriente. Yo intento salir con mucho tarde, pero intento salir con más a contracorriente. Esta declaración de la abogada Cristina Díaz Malnero, con la que ya hablamos la pasada semana sobre todo el tema judicial de Rocío Carrasco y David Flores, ella no es una abogada cualquiera, está especializada en Derecho de Familia, pero es que además es la presidenta de la sección de Derecho Matrimonial y de Familia del ICAP, que es el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Y esto que vais a escuchar es lo que me dice, o la valoración que hace la propia Cristina cuando le he comentado qué sucedía con este tema de la suspensión de un juicio por un tema procesal. Claro, a ver, no tenemos el expediente judicial, pero aparentemente en el auto de admisión de pruebas hay una serie de pruebas que se admitieron y que no se realizaron. Entonces, el juzgado tiene hasta el día del juicio, obviamente, para realizar las pruebas que están admitidas. Si no se han realizado, pues no puedes hacer el juicio sin las pruebas que ya se han admitido. Digo, de lo que yo he leído, he leído lo que me has mandado y luego miré a otros medios. No tengo el expediente, pero evidentemente el procedimiento penal te admiten unas pruebas que pueden ser documentales, testificar, es lo que sea, y hay que realizarlas. El momento del juicio oral, se abre el juicio oral y estas pruebas que están acordadas tienen que haber sido realizadas en el plazo que haya dicho el juzgado. Y como mucho tardar, pues el día del juicio, si no están realizadas, pues no puedes hacer un juicio en condiciones, porque los medios de prueba no se pueden sustanciar. ¿Esto es algo normal? Pues sí, el juzgado es lento, la justicia penal es lenta, no hay medios, el funcionario a lo mejor se olvidó, yo que sé, mil cosas puedan haber pasado. Pero esto no es ninguna situación inhabitual en el sistema español. Esta es la declaración de, insisto, de Cristina Díaz Malnero, presidenta de la sección de Derecho Matrimonial y Derecho de Familia del ICAP, del ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona, que igual que hicimos con ella para intentar poner algo de luz sobre qué había sucedido con esa suspensión de juicio, en este caso, por el impago de pensiones de Rocío Carrasco, ¿no?, que tiene como parte de acusación, o tenía como acusación particular a David Flores, porque también sabéis que finalmente se ha retirado y es la Fiscalía, entiendo, que va a actuar de oficio, para que veáis que nosotros siempre intentamos que las fuentes que tenemos, fuentes que yo llamo no contaminadas, pero esto no es un tema peyorativo. Cuando hablo de fuentes no contaminadas es porque no forman parte del proceso. Si hablo de las fuentes que forman parte del proceso, debo hablar con las dos. Con una lo he intentado una vez más, por ahora el silencio es la respuesta, no hay manera que me devuelva la llamada, hablo de la defensa de Rocío Carrasco, con la otra parte he podido hablar hace nada y os traslado esto. Uno, el juicio estaba suspendido desde ayer, es decir, no es que hoy no se haya presentado Antonio David Flores o no se haya presentado Pepa Pic o Bope Esponja, si es que no se ha presentado nadie porque ya estaba suspendido desde ayer. El motivo, a priori, esa prueba documental, me dicen, que no ha sido, bueno, pues que no había sido de alguna manera tramitada, o sea, que a pesar de que había sido aprobada por parte de los juzgados, no había sido, bueno, chequeada, por decirlo con un lenguaje que no sea jurídico, vale, me vais a perdonar, y que vamos a tener esta noche un comunicado importante, además, me dicen, de pocos minutos, pero contundente, sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas, a mí me hablan de traspasar ciertas líneas. Antes os ponía la noticia, claro, aquí tenemos OK Diario, que es el diario para el que ha hecho declaraciones Javier Vasallo, el abogado de Rocío Carrasco, lo digo porque Rocío Carrasco en otras ocasiones se había quejado de que otros abogados, como Trebolle, con Gloria Camila, o el propio Iván Hernández, hacían declaraciones a los medios de comunicación, y como que esto no iba con ellos, pero ha sido hoy el propio Javier Vasallo el que ha hablado para, no los medios, sino para, hasta donde yo sé, estos dos medios, uno es OK Diario, aquí lo tenéis, exclusiva OK Diario, pero es que si nos vamos a lecturas, también es exclusiva, vale, ambos son, ambos son exclusiva, vale, se suspende el juicio a Antonio David Flores por alzamiento de bienes. El tema de lecturas va un poquito más allá, va un poquito más allá, ellos hablan de que el abogado de Antonio David, esto no os lo va a decir, entiendo que Iván, había pedido el pasado 4 de julio la suspensión de la citada vista, alegando que había admitido a trámite una prueba que no se había practicado, tal, 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 pero es que atención, porque nos avisan, yo no sé si es un aviso o una amenaza, tal como está escrito, que solo la revista lecturas tiene todos los datos de este proceso y que será el próximo miércoles, ya nos avanzan, cuando salga a la luz en las páginas de nuestra revista la verdad, yo cuando alguien habla de verdad ya tiemblo, cuando salga a la luz la verdad de lo ocurrido y según ellos nuevos datos que desvelan la maniobra llevada a cabo por el ex guardia civil. A ver, esto es preocupante, yo creo que los medios de comunicación, seamos revistas del corazón, económicas, deportivas o lo que sea, somos medios de comunicación y lo que no podemos es escribir como si fuéramos portavoces de nadie. Y desgraciadamente sí que veo con todo este embrollo y toda esta pugna y esta guerra, como hay medios de comunicación para una parte y para otra, para una parte y para otra, que solo cuentan, solo cuentan con la versión que les interesa. Sin ir más lejos, hoy la revista lecturas no informa sobre, bueno, la sentencia perdida de Rocío Carrasco contra Olga Moreno, que ya os hemos dado la información en un vídeo anterior, ante el Tribunal Supremo, la tercera ya, la tercera. Entonces, claro, esto para mí es muy grave, es muy grave que no informes de todo lo que sucede porque consideres que no va a favor de los intereses de los personajes que proteges, es muy grave, es muy grave que escribas como si tú fueras la abogacía de Rocío Carrasco, señalando cuando salga la luz en las páginas de nuestra revista, la verdad de lo ocurrido y los nuevos datos que desvelan, la maniobra llevada a cabo por el desguardia civil, esto no tiene nada de serio y si esto no tiene nada de serio, por supuesto, este subtítulo me lo tenéis que explicar o este título que veis aquí, Antonio David Flores, más cerca de la cárcel. Señores y señoras, más cerca de la cárcel no, exactamente igual de cerca o de lejos que ayer, que antes de ayer y que hace diez años, quiero decir, que tengáis ganas de que algo ocurra no os da derecho a que os inventéis estas gilipolleces, más cerca de la cárcel lo determinará un juez, si está más cerca o más lejos de la cárcel, ¿vale? Ya sabemos, lo hemos dicho, lo hemos dicho desde aquí, que se le pide una cantidad económica de 60.000 euros y esos cuatro años de cárcel, pero para eso hay el proceso judicial, hasta donde sabemos, Antonio David Flores ha depositado ya en el juzgado esa cantidad que se le pide, entonces vamos a ver cómo esto termina y sobre todo vamos a dejar, la justicia es lenta, ya lo veis, la justicia a veces puede sacarnos de quicio, porque a veces, yo ya no es para criticar a nadie, pero sí que es verdad que desde, me pongo en la piel del ciudadano, ¿no? Y si desde primera instancia o desde un juzgado se había tramitado, ¿no? Que se, bueno, que se investigara, ¿no? O que se le diera voz a un determinado documento, no puedo entender cómo tantos meses después a ese documento nadie le ha prestado atención, motivo por lo que ahora no podemos estar hablando de ningún juicio porque se ha tenido que posponer, ¿no? O sea, la sensación es como de cierta dejadez en todo, ¿no? Una, pues que si no recibe la citación personalizada y no la ha recibido a pesar de que toda España sabe la fecha del juicio, pues no va, otros que, bueno, pues como la prueba no otros, sino, hablo jurídicamente, ¿no? De que piden pues que se tenga en cuenta un documento como prueba y esa prueba a pesar de que es aceptada por un juzgado, pues luego no se ha practicado esa prueba y se tiene que suspender el juicio. Bueno, la sensación en definitiva es como un poquito de jauja y de que aquí podemos estar, pues muchísimos años hablando de esta guerra judicial. Pero vamos a última hora, ultimísima hora. Esta noche hay comunicado en el canal Derecho al Corazón, comunicado de Iván Hernández sobre este tema. Me han dicho que no será muy largo, no lo sé, pero sí contundente y van a dar las pertinentes explicaciones mucho mejor de lo que nosotros podamos aportar ahora. Pero sí que os puedo aportar esta última hora, insisto, en un miércoles judicial intenso. Por una parte, a pesar de que algunos diarios y revistas no se hayan enterado, una nueva victoria judicial o un nuevo revés, si queréis, judicial, en este caso Rocío Carrasco, también contra Olga Moreno en una demanda más que no ha sido, bueno, que ha sido desestimada, por lo que ella consideró una vulneración de la intimidad por una entrevista que hizo Olga Moreno, en este caso, en Sábado Deluxe. Le pedía a Olga Moreno una indemnización de 150.000 euros, como hemos explicado en el vídeo anterior, ahí tenéis toda la información, y que viene a ser la tercera, que viene a ser dos demandas desestimadas por el mismo motivo y por sendas entrevistas, en este caso a la revista Lecturas y a la revista Semana, con lo cual sería la tercera, el tercer revés judicial, si lo queréis o si queréis cambiar el titular, la tercera batalla legal que Olga Moreno le gana a Rocío Carrasco en los últimos meses, ¿vale? Sería un 3-0 en toda regla. Venga a la espera de ese comunicado, 6-7-1-6-3-8-9-7-8, 6-7-1-6-3-8-9-7-8, si queréis enviar notas de voz sobre vuestra opinión de qué os parece toda esta guerra cruzada de, bueno, toda esta guerra de judicial y todo lo que está sucediendo en las últimas semanas o lo que ha sucedido hoy, en cualquiera que sea la batalla jurídica, la primera de Olga Moreno y Rocío Carrasco o esta última, y además sabéis que este número de teléfono está habilitado para Visums, aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal. Si no estás suscrito, suscríbete, aquí ya ves que intentamos traeros última hora, pero detallada, con declaraciones de protagonistas, no sé, intentando aportar cosas para que se entienda, a pesar de que siempre, pues está claro que ahora nos encontramos en una tesitura donde al final las partes explican detalladamente los procesos en sus respectivos canales, y esto es algo que hay que entender y respetar, nosotros hasta donde hemos podido saber, la información es la que os hemos trasladado, ¿vale? Suscríbete, es gratis si te gusta este canal, si te gusta cómo analizamos e informamos sobre las cosas del merequetengue, del salseo, dale al like al vídeo si te ha gustado y activa la campanilla si quieres estar al día, y ya veis que ya más que al día es al momento de todo lo que vayamos subiendo en este canal, ¿vale? Estamos atentos a lo que pase con ese comunicado y lo seguimos comentando, si os parece. Abrazo para ellos, besito para ellas, nos vemos, nos vemos pronto, qué remedio.